no cometas estos tres errores al momento de empezar tu jardín hola agricultores mi nombre es juvenal bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaremos hablando sobre tres errores más comunes que cometes al momento de empezar tu jardín primer error sembrar plantas que no son de tu zona o tu lugar de residencia algunas plantas se adaptan mejor al frío o al calor entonces tienes que ver qué plantas se adaptan al clima donde tú resides para que éstas se puedan desarrollar mejor y te puedan dar mejores resultados en tu jardín las plantas que se adaptan mejor al calor por ejemplo son el clavel o el geranio bueno el geranio se adapta tanto el clima frío como el calor y estas plantas son las que mejor se desarrollan en condiciones secas las también te dejo las plantas que se adaptan mejor al frío como las hortencias y los jazmines entonces estas plantas tienes que saber elegir en un momento que quieras empezar un jardín o plantar plantas en tu jardín porque si plantas algunas que son del calor en el frío no te va a dar resultado o si te dará un resultado pero va a ser un trabajo muy muy estresante porque aclimatarlas conlleva mucho tiempo también te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones también puedes dejar por aquí algún comentario o sugerencia o alguna pregunta que te pareció este vídeo también regálame un like y comparte el vídeo como segundo error que cometes al empezar tu jardín o al sembrar plantas en tu jardín es utilizar tierra errónea o equivocada pobre en nutrientes que debes hacer antes de empezar a sembrar las plantas hacer una estructura de la tierra que sea adecuada para las plantas también puedes incorporar a la preparación de la tierra materia orgánica como estiércol o jacek serrín o viruta o también cascarilla de arroz entre otros la tierra debe tener los nutrientes necesarios de esta manera las plantas se te van a desarrollar y a crecer de una manera bien hermosa por último en este punto también puedes incorporar abonos químicos y así lo deseas bueno yo no lo recomiendo mucho pero si en un caso puedes o no tienes el el abono orgánico puedes incorporar abonos químicos que también hay de algunas calidades y algunas variedades bueno y el tercer punto y el último es el exceso de riego aquí te voy a dar algunos consejos que debes hacer cuando la planta empieza a enfermar por el exceso de agua o de riego si la planta la tienes en una maceta o algo las puedes mover a donde le dé más el sol siempre y cuando no le vaya a exceder el sol porque la puede dañar también el exceso de riego corta o tapa los canales por donde circula el oxígeno en la tierra y sin oxígeno las plantas o las raíces de las plantas empiezan a morirse los hongos empiezan a dañar las plantas por el exceso de agua o de humedad bueno aquí te puedo dejar un consejo que yo lo he practicado y que me ayuda mucho con el exceso de riego para un poco secar el agua puedes aplicar en la encima del suelo o de la tierra un poco de viruta o acerrín esto te ayudará a absorber la humedad aquí puedes combinarlo con un poco de cal para que empiece a secar más rápido el suelo o la tierra que está con exceso de riego si deseas puedes cambiar la viruta cuando ya te des cuenta que ésta está muy húmeda o muy mojada la puedes reemplazar por una nueva y que esté seca esto te ayudará a reducir la humedad y que tus plantas vayan mejorando y por último tienes que esperar unos dos o tres días para volver a regar la planta siempre y cuando ésta esté necesitando de un riego bueno amigos este es todo el vídeo espero te sirva de mucho me deja en los comentarios que te pareció o déjame alguna sugerencia alguna pregunta yo te responderé con mucho gusto hasta un próximo vídeo agricultores